pero tendrá un mensaje para ella no la respeto como artista como actriz como cantante como compañera como rusa que ama méxico de niñas también está bien pero claro que me duelen como piense que mis paisanos mexicanos van a tratar así una rusa enamorada de méxico desde niña que clase de mexicanos somos que le dice a los que la han criticado que primero la vean vean la película porque esta es una réplica de la película que se olviden de las demás aventuras gracias a dios que nunca las vi porque estaría yo tiene que ser actriz señoras señores me da vergüenza que hablen tan tan cruel que le dice una cosa es decir mira no me gustó están en su derecho están en su derecho todos tenemos derecho de expresión en un país soberano señores pero cuando uno habla para destrozar vidas personales empresas trabajos fuentes de trabajo en donde hay necesidad señores tiéntense el corazón un poquito antes de desechar su pluma detrás de un banco detrás de un celular que lo único que hacen es destruir familias personas niños matrimonios toquense el corazón mexicanos de mis amores nada cuando le diga me va a oír pero hoy no tengo nada para nadie has visto llorar a irinas jamás está más feliz que nunca es una tipaza la amo la respeto y qué lástima que se haya enamorado de alguien que no la ha tratado bien pero yo también hija de ruso la trato bien y le doy el cariño que todos lo mismo la amo la respeto la quiero es una súper artista señores le guste a quien le guste que se tomen el tiempo de venir acá de veras se los aprecio con todo corazón porque sí que tienen cosas que hacer y están aquí atendiendo esta palabra que estaba medio enojadita por nuestra palabra muchas gracias muchas gracias viva cristo viva cristo correctamente